Iniciaremos el periodo extraordinario el próximo 28 de julio, el próximo lunes 28 de julio y habremos de permanecer sesionando los días que sean necesarios a fin de poder discutir amplia, abiertamente los términos de las minutas y de las iniciativas que construyen la reforma energética que el país necesita. Estamos listos para él, para el debate, para hablar sobre los beneficios de esta reforma energética y poder aclarar las dudas que pueda tener cualquier legislador al respecto. La búsqueda de los consensos siempre ha sido uno de los objetivos que hemos delineado en el Grupo Parlamentario del PRI, en Cámara de Diputados. Buscamos el mayor consenso posible. El debate está asegurado en Cámara de Diputados, que cada quien exprese, diga su verdad y que todos respetemos la voluntad mayoritaria. Los recursos públicos no pueden ser utilizados electoralmente y para eso existen sanciones específicas y todo aquel que violente la legalidad deberá de ser requerido y castigado. Sí es posible el bajar las tarifas de la luz y también el precio del gas. Claro que lo es. Si nosotros llevamos la reforma energética hasta sus últimas consecuencias, eso es lo que buscamos. Que México gane más competitividad y la competitividad en México se da si tenemos energía suficiente a buen precio y constante en el país y sobre todo que seamos autosuficientes en la misma. Nosotros debemos garantizar que en esta coexistencia que se debe de dar entre inversionistas y dueños de la tierra prevalezca el criterio de que los nuestros no pueden sentirse extranjeros en su propia tierra.